¡Ey! ¡Tú! ¡A mínimu! No tienes los cojones, te falta la actitud Con mi pudo y con mi grupo Tenemos la virtud de enseñar a los payasos el camino al ataúd Y es que no se dan cuenta de que somos temerarios Traemos hace tiempo el calvario al escenario Los puños bien cerrados, los cojones como garrios Lanzamos balas musicales directa a sus cráneos Es que es lo que hay que hacer si nos tratan de novatos Son solo 5 años, 6 discos ya grabados Decenas de temazos, conciertos y colabos Hay peña que es famosa con menos en el mercado Llevamos falta por la libertad De la música, la lírica, la poesía y el rap Seremos tu almorrana, tu tacto rectal Seremos más jodidos que un puto tiro de crack Seguiremos luchando desde aquí a Tombucú Con Hordago a la Grande como un ganador de mus Limpiando de este mundo a despojos como tú Así que ya sabes, a mínimu Eh, tú, 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 a mínimu Micrófonos didácticos Sigo siendo trágico cuando falta el oxígeno Tu grupo queda a expensas de mi círculo El pollo, temerarios es mi vínculo Éxtasis emocional, cambio radical De mi mentalidad cuando hay rivalidad Llora de matemáticas pero me vio la métrica Por chulo, en mi estética gasto el número uno Letras coordinadas y respaldadas por mi estilo Fruto del sacrificio de ese pacto Con el microtipos que se juntan Acuerdan una manifestación Para llamar la atención De Daniel Camión Dicen que mi estilo es jodidamente fantástico Sé que hay muchos rumores de que en la calle se lleva De que Dani mete demasiadas líneas en un párrafo Me pides un autógrafo Pues te doy un poema Tú y tú, secretos Tú y tú, a mínimu Chico que tengo en la polla ¿Cómo? Tú y tú, secretos Tú y tú, a mínimu Chico que tengo Callo en la polla Por tipos como tú Eh, tú, a mínimu 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 En la noche más oscura Nuestro rap será la luz Que elimine del planeta a los doyacos Como tú Poniendo en cada rima La pos y la aptitud Pues ya llevamos tiempo Haciendo lo que sabemos Haciendo rap gigante Para conquistar el cielo Con clase, chulería y mensaje En cada verso Lanzando unos temones Que hacen retumbar el suelo El país está en alerta Entramos en def con uno Gracias a este CD Que hace estremecer al mundo Moviendo vuestras cabezas Al son de nuestro grupo No es que esto sea tan fácil Es que somos cojonudos Y no nos moveremos Pese a quien le pese Pase tiempo que pase Luchando con nuestra gente Seguiremos avanzando Hasta conquistar la mente Y el que un día renegó Y se convirtió en creyente Créeme cuando te digo Que no vamos a ir Nos seguiremos puño en alto Gritando nuestro himno Demostrar quiénes somos Y chapar todos los picos Que se quedan boquiabiertos Al escuchar nuestros pepinos Nuestro estilo se distingue Haciendo rimas por costumbre Yo tuve la motivación Con tus comentarios Pero en tu vida Temerario ya es necesario Coño fui un animal Haciendo rap extraordinario Con el apoyo del pollo En el plato cero fallos Así marcha la cosa No es que sea problemático Solo me flipa Ser tachado de tu calendario Una voz sobre una base Mola pues Imagínate dos A la vez que controlan Es La unión de la pasión Que hemos metido Por cada latido Abatido en el mic Un amigo No tenéis ni puta idea De lo jodido que ha sido Las críticas Las bocas largas Pero que al final Al bocaja se le acaba Cortando la lengua Y me da igual El contrato y la tregua Que tú tengas Te digo No saldrás Indemne de esto Me muestro Hostil Me la sudas Como el resto Mi música en particular No nace sola Por si sola Se alimenta Hasta dejarte en bolas Edu Aminimo Edu Aminimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!